Mira, mira, mira que mal Mira que mal Si, mamá Si, mamá Dejale que grabe Dejale que grabe ¡Ay, mira! ¿Qué vas a hacer después de aquí? A mi casa ¿Cómo estás? ¿Para los dos? ¿Para los dos? ¿Para los dos? ¡Qué pedal es el servicio! ¿Colo 들é un poco!!! No puede ser ¡Arendas! Pero es dos ochenta una vez No tengo carros Ver a abandonarse ¿For en casa? ¿Estas ti combo de uno? ¡ forsabi, chón! ¡Fravián! ¡M camino, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!